...de varias madres y padres de jóvenes que están recluidos en la cárcel de Yare. Cuéntanos un poco la condición en la cual se encuentra tu hijo, en el caso tuyo, el nombre de tu hijo es, recuérdame por favor. Él es mi sobrino, él es mi sobrino, pero en serio. Ok, tu sobrino. ¿Qué edad tiene tu sobrino? Diecinueve. Diecinueve años. Pero algunos también de los que están allí detenidos en Yare son menores de edad, ¿correcto? No, no, yo no tengo menor de edad, ellos son mayores de edad. De los que, del grupo que está allí, las madres que están allí, sus hijos son mayores o menores de edad, te pregunto. Son mayores. Ah, pero está un representante de una de las menores de edad, tiene dos, dos hijas. Una es mayor y una es menor. Y las dos están detenidas. Sí, las dos están detenidas. Deliana, vamos a conocer un poco lo que ha ocurrido. En este caso, en el caso de tu sobrino, ¿dónde fue esto y por qué lo detuvieron? Bueno, él juega béisbol. Y él estaba practicando béisbol porque él es piche y venían unas personas de afuera a medir su potencial, pues. Y él estaba practicando. Como me dice él, mi tía, ¿qué iba a pensar yo? Que salir a hacer deporte me iba a causar esto. Y entonces, él llegó y cuando estaba saliendo del estadio, aproximadamente a las cinco de la tarde, cinco y media de la tarde, en el estadio de Béisbol de Barrio Sucre, venían varios funcionarios motorizados. Disculpame que te interrumpa, ¿esto es en qué parte exactamente? ¿En Barrio Sucre? ¿De qué parte? En Barcelona, estaba en Suárez. En Barcelona, estaba en Suárez. Venían, él me cuenta, venían varios motorizados y pasaron. Obviamente él venía cerca, estaba todavía en el paredón del estadio y venía uniformado con su uniforme de práctica, de béisbol. Y entonces él dice, mi tía, ellos pasaron y el último que pasó, se regresó, se regresó. Oh, me golpeó por las costillas, o sea, ni siquiera fue incapaz de preguntarle, mijo, ¿de dónde tú vienes? ¿Qué haces tú? Mira, anda, vete a tu casa, ya que vio que era un joven, percibió que era un joven, que venía de hacer deporte, pues. Mira, bueno, mijo, váyase para su casa, porque ahorita, ves, que era lo, no, él llegó, se bajó, lo golpeó por las costillas, lo montó en la moto y se lo llevó. Tengo testigos que presenciaron y fueron los que nos alertaron, pero ahí fue, ese día, ese 29 de julio fue muy fuerte, porque había tantas detenidas que no sabíamos dónde estaban. O sea, íbamos a un lado, no estaban, íbamos a otro, íbamos a otro, a otro, y no estaban. Y lo vinimos encontrando fue el día siguiente, ya en la mañana del día 30, porque él lo detuvieron el día 29. Bueno, y entonces, hubo un momento donde yo dije, Dios mío, pero él, ¿por qué está detenido? No entiendo por qué se lo llevaría. Y yo todavía, no sé, me, incrédula, pues, yo dije, bueno, tal vez, este, no sé, vayan a verificar, a ver si hay muchachos que estaban involucrados, involucrados, no estaban involucrados, y a la hora de que se han presentado ante el tribunal, les den su libertad, porque él es un muchachosado. Claro, claro. Y se pueden dar cuenta, porque en la foto que le tomaron en el tribunal, cuando lo presentaron, estaba uniformado, pues, con su uniforme de práctica. Y hubo un momento donde yo, yo le pregunto, porque tuve la oportunidad de preguntarle, papi, ¿dónde estabas tú? ¿Qué fue lo que pasó? Y él me decía, mi tía, que yo estaba en el estadio practicando, porque yo no sabía que practicar Facebook me iba a causar todo esto. Y yo dije, papi, quédate tranquilo, que tú, 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 tú vas a salir de aquí, y sácame de aquí, que es esto, que había mucha gente. Y yo le digo, hijo, ¿y por qué tú no hablaste? Me decía, mi tía, que yo tengo mucho miedo, que hoy está hablando con quién yo iba a hablar. O sea, me golpeó el funcionario que me trajo, y yo le digo, le viste la cara, y me dice, no, ellos todos estaban encapuchados. Lo único que se veía era que decía aquí, Policía Nacional. Eso fue lo único que logró. Y de ahí, señor Ceres, créanme que ya han transcurrido 86 días, y han sido una pesadilla. Una pesadilla, porque después, luego, nos presentan, en el 30, amanecimos afuera de los tribunales hasta las 2 de la mañana, porque iban a tener vías telemáticas, y entonces, porque los casos no eran atendidos aquí. Eso era cuando no teníamos ni siquiera idea de lo que lo iban a involucrar. Entonces, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, sale un aguacil de allá adentro, y dice que fueron diferidos, y que no lo iban a atender, porque había muchas madres allá afuera. Y lo regresaron, y lo volvieron a presentar el 1 de agosto, no, julio, agosto, el 1 de agosto. Fue que lo presentaron, y de repente salió una abogada que fue la que pudo asistirlo, porque todo fue vía telemática, y nos contó, nos contó, dijo que no, que todos se habían venido, todos habían sido privados de libertad, por 45 días, y tú, bueno, ¿qué es esto? Ahora, Eliana, en el caso de tu sobrino, así como el de estos jóvenes, ¿cómo está hoy? ¿En qué situación jurídica están? ¿Fueron presentados ya ante la instancia judicial? ¿Ya se les hizo la audiencia? Ellos los tenían en el centro penitenciario allá mismo, en su jurisdicción, en el estado de Suátec. Y el día 27, 29 del mes pasado, fueron trasladados hasta el centro penitenciario, aquí en Yare 3, Miranda, donde, mira, ¿quién ve esto? Esto ha sido fuerte, porque ellos tuvieron su vivencia ayer, y el día lunes nos permitieron una visita de 10 minutos, porque es lo único que se dan, 10 minutos, 10 minutos, y tú vienes de tan lejos, y pasan tantas cosas, porque son 5, 6 autobuses para llegar al estado de Suátec y allí. Y yo digo, yo, niño, tú ves esto, y esto es poco, es horrible, y en esos 10 minutos, ¿cómo lo viste? O sea, ¿en qué condiciones se encuentran? O sea, él estaba ahí, y lo primero que hacen es llorar, porque ellos cuando te ven, te lloran y te abrazan tan fuerte, que tal vez ellos no puedan decir tantas cosas, y en 10 minutos, imagínate, pero ese abrazo, ese abrazo que te dan, habla tanto, como que, Dios mío, sácame de aquí, yo no quiero pasar diciembre aquí, tú sabes dónde yo estoy, dónde es esto, y eso es muy fuerte, muy fuerte, ¿verdad? Ayer fueron, ayer fue su audiencia, y entonces resulta que las audiencias son tarde, uno tuvo que quedarse en una casa aquí, muchos familiares, de verdad que le damos gracias al Señor, que es una madre que también siente el dolor por lo que estamos viviendo, y dormimos muchísimas madres tiradas en el piso, por aquí, por allá, nos acomodamos dándonos fuerza unas con otras. O sea, ¿este grupo que está aquí en estos momentos son todas de Anzuatec, o vienen de diversas partes de Anzuatec? Sí, todas son de Anzuatec y Señor Terio, porque resulta que a cada uno de ellos los agarraron solos, cada quien por su lado, pero entonces después resulta que salieron con que, en una causa, 29 muchachos, y lo están involucrando en cinco, en cinco delitos, le pusieron terrorismo, asociación para delinquir, repitencia a la autoridad, uso de material incendiario, construcción a la vía pública, y hay tantos delitos que uno dice, Dios mío, y usted va y habla con la abogada, la abogada de ella se llama la doctora Valentina Lecu, y entonces ella está, ella no siente empatía por todo, ella cuando te atiende te pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? Yo le llevé a ella todas las pruebas, le llevé a ella, para que ella tuviera material para defender a mi muchacho, porque ayer era la audiencia, se lo llevé en un laxo antes de los 45 días, porque ya esta es la quinta vez que viajamos para acá, porque todo el tribunal de terrorismo es aquí en Caracas, y entonces todos los doctores, el abogado, el fiscal, el juez, todo eso está aquí en Caracas, y entonces yo le entregué a ella la carta de la academia, la carta de buena conducta, ella no me recibió la firma de más de 300 vecinos. Esta abogada, Neliana, discúlpame, esta abogada es una defensora pública, ¿correcto? Sí, porque ellos no nos permitieron tener abogados privados, ellos no, es lo que ellos digan, como ellos digan, y a la hora que ellos digan, es así. Y yo les digo, bueno... ¿Hay alguna expectativa de que los jóvenes sean o queden en libertad o no les dicen absolutamente nada? O sea, no hay posibilidad... ¿Pero qué expectativa, señor Sergio? No, yo sé nada. Que ayer fue la audiencia, y entonces el fiscal lo que quiere es que ellos asuman algo que ellos no hicieron, ellos quieren que ellos asuman, si no asumen son 30 años, y si asumen los hechos, le hacen una oferta bellísima, vas a pagar 27 años. Y entonces, obviamente, ellos no pueden aceptar que si yo estaba jugando, si yo soy deportista, yo no soy un terrorista, yo no sé cómo fue la audiencia ayer, total que después salieron y todos se fueron a juicio, yo no entiendo. Y yo creo que ya esa gente sabía, porque una vez, una vez, yo fui al tribunal y estaba conversando con la secretaria de la abogada, y ella me dijo, ella me supo decir en mi cara, ¿qué vas a hacer aquí el día de la audiencia? Ven después a buscar información. Y yo, guau, ¿qué voy a hacer aquí el día de la audiencia? Me voy a llevar a mis muchachos. Quiere decir que todos ellos saben todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. ¿Ves? Aquí hay mucho sufrimiento, mucha injusticia. ¿Quién no llora una injusticia? Claro, por supuesto, Deliana. Y ustedes están allí, cerca de Yare, ¿y hasta cuándo se van a mantener allí? Bueno, nosotros vinimos con esa ilusión de llevarnos a nuestros muchachos. Y hoy vamos a buscar otras instancias, alguien que nos escuche, que nos ayude, porque se supone que aquí, ¿quién nos va a ayudar? Si uno va a un ente público y todo el mundo no hablan del caso, nadie sabe nada, nadie puede hacer nada, nadie dice nada. ¿A quién tenemos que defender a nuestros hijos? Somos las madres, porque ¿quién más que nosotras? Aquí no hay ayuda de nada. ¿Y ustedes están allí para darles algún tipo de apoyo moral? Y me imagino que intentan llevarles comida también, ¿no? No, ay, no dejamos pasarles comida. Toda esa visita la tuvimos que hacer sin nada, en los brazos, sin nada, no le pudimos llevar a nuestros hijos nada, y no aceptan comida. Ellos no aceptan nada, y no te aceptan ni comida, ni que tú le lleves sus cosas personales, ahí no aceptan nada, nada de nada. De verdad que esto, mira, yo soy una mujer muy, muy fuerte, pero de verdad que antes, y yo digo, Dios mío, dame mucha fuerza, sabiduría y entendimiento a mí y a todas esas madres, porque hay madres, señor Sergio, que no pueden, pues, no han podido levantar, si hay madres que tienen a sus únicos hijos allí, y que es fuerte, ha sido fuerte. Y entonces, ahora un juicio, ¿qué juicio? Nosotras están lejos. Y entonces la visita dijeron, ellos van a tener visitas cada 15 días, o sea, como que aquí, yo todo el mundo sabe todo. Yo vengo de lejos. Yo vengo de lejos. Ninguna de ustedes vive cerca de Yare, exactamente, tú has ido ahí. Unas madres aquí tienen que vender, las madres para poder llegar aquí, hay que vender, hay que empeñar, hay que estar en esta, o sea, es muy costoso, son siete autobuses para llegar allá, no, de estado en su suerte, y por qué agarras uno, agarras otro, y agarras otro, y sigue para una montaña, y agarras para otro, o sea, entonces la maldad es tan fuerte, que ni siquiera fue, al menos uno puede llevarle a cualquiera cosa, uno hace algo allí. Entonces la maldad es tan grande, que ellos lo trabajan tan bien, porque eso parece una cárcel de películas de terror, ¿sabes? Amiga Neliana, de verdad que lo lamento muchísimo, no sé de qué manera podemos ayudar, de más allá, bueno, en mi caso particular, tratando de que esto no quede, no se olvide, porque claro, van pasando los días, y la gente como que se olvida, de que esto todavía sigue ocurriendo, está ocurriendo, con estos jóvenes, algunos de ellos, menores, pero también hay jóvenes, mayores de edad, pero no llegan a los 21 años. Aquí está un representante de una de las menores de edad, aquí hay muchos representantes que también quisieran aportar, no sé si se puede, cada uno es distinto, cada quien pasa trabajo, unos peores más que otros, hay unos que por lo menos podemos... Por supuesto, además que creo que la situación de todos es muy similar, lo que queremos es que esto, pues de alguna manera, sea elevado hasta las instancias que tengan que ser, la que deben tomar en todo caso en consideración, para que se tome algún tipo de decisión. De verdad que yo digo, Dios mío, que paguen, que paguen los culpables, pero los inocentes no pueden hacer, y hacerle un llamado a esos abogados, a los fiscales, a los jueces, que hagan su trabajo, porque no lo están haciendo, los derechos humanos no los han violado desde un principio, aquí no hay derechos humanos para ellos, yo siento como que... O sea, no es por desmigrar a nadie, pero siento que una persona que fue agarrada de un hecho infragante, como que mató, como que violó, como que es lo que se está viendo ahorita, tiene más derechos que mi muchacho que es inocente, no lo puedo ver, no le puedo llevar un plato de comida, no podemos llevarle sus gustos personales, nada, no sabemos nada, y después de ellos están secuestrados, están secuestrados, porque esto no tiene otro nombre, no tiene, y yo a veces veo tantos comentarios como que, que qué hacía, que esto, que lo otro, de verdad que la gente como que no piensa, no estaba haciendo nada, estaba practicando béisbol, y yo tengo todas las pruebas, porque tengo los pelos del burro en la mano, ¿ves? No, y además como tú decías, hasta lo ganaron con su uniforme de béisbol, o sea, ni siquiera estaba en una manifestación, además, te digo, o sea, protestar no es un delito, o sea, el hecho de protestar, si es que en todo caso, llegó a estar protestando, por ejemplo, pero ustedes dicen que no, y es totalmente absurdo, no se escucha bien, no se escucha bien, bueno, vamos de todas formas a concluir, agradecido de Liana, por este contacto, que Dios tenga misericordia de ustedes, y de sus pequeños, de sus chicos, y bueno, ojalá, y de verdad que, de alguna manera, que, que, que bueno, que aquellas personas, aquellas personas que, que, que están también apoyando a todo eso, de verdad, que Dios también tenga misericordia con ellas, porque de verdad que no saben lo que hacen, y de la justicia divina, nadie se salva, nadie. Así es, amén. Un fuerte abrazo para ti, para todas ustedes, y seguimos apoyándolas. Gracias. Gracias. Gracias.